Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Eevee Bueno, pues vamos a continuar, les quiero comentarles esto Bueno, todavía sigo malita, pero bueno, ya menos que antes, eso sí Les quería comentarles que el día de hoy vamos a capturar a Zapdos y Brookie, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a continuar Estamos en la central esta Tengo a Foxy aquí, porque está caminando conmigo Parece que está señalando el genial eléctrico muy potente Ok Espérame, que voy a llamar a Brucario Por si las moscas Ahora el caso es... Objeto que no me dejan pasar, agarrarlo No, gracias Vale Ah, es un electrón Venga, va Un electrón salvaje te corta el paso Venga, a ver Está en 42, mira, ni creas Voy a tirar el brillo mágico Y voy a tirar el glacioprismo No sé si yo soy la más rápida que tengo que beber Ay, disculpenme Bueno, se muere solo Así que bueno Así no puedo, chicos y chicas Debe llamar a Brucario Pero es que ahorita anda popado De hecho, hoy voy a subir también Moltres y es posible que mute O sea, voy a estar... Voy a tener que aguantarme sin Brucario En fin Vete para tu caja Perdón, sigo sintiendo un poquito malita Pero bueno A ver, espérame Porque aquí está Sabdos Déjenme ver a quien tengo Tinkerbell y Masha Bien, me sirve Voy a guardar la partida Y ya vamos a Brucario Venga, vamos a ello pues Espero me segura ¡Gracias!